como estamos amigos coleccionistas pues aquí andamos ya tempranito en la walmart ya saben siempre pasamos a ver que colgaron de nuevo parecer ya están colgando la nueva serie de boulevard pero en este walmart todavía no así es que vamos a echarle un ojo parece que colgaron una serie de históricos de japón 3 ahí está está no sé exactamente cuál sea pero este hay unas que otras piezas que no he visto aquí tenemos parece que ya revisaron aquí dejaron unas cuantas está todo revuelto aquí pusieron una cajita más que no se alcanza a ver nada bueno pues vamos a ver qué hay por aquí lo que vienen siendo los básicos estos son los que revisamos el día no se mira nada diferente como que están poniendo muchas cajas pasadas bueno esto ya están si esto ya está revisadito si es que simplemente echamos un ojo y al parecer pues no han puesto mucho pues nos vamos a retirar aquí está esta serie que está muy chida las tarjetas lástima de los casting que que están feitos las tarjetas están súper padres todas todas las tarjetas valen la pena pero los casting no así es que por eso no la compré y amigos vamos a ver qué más encontramos vamos a pasar un par de tiendas para allá empezar el día pues ya andamos aquí en la tarjeta amigos y al parecer hoy no colgaron piezas citas por lo menos llegamos un poquito antes de si es que ni modo ni modo simplemente son las piezas citas que vimos el día de ayer está la serie de model classic como les dije esta tal vez la colgaron después porque ésta si no la vi es donde viene la troca roja que están los challengers están esas piezas citas de rápido y furioso y es todo lo que hay colgado ahorita tenemos los team transports y vamos a ver si no hay los de barbie el de barbie que andamos buscando para tenerlo en blister pero parece que no así es que amigos esta vez si no tuvimos suerte pero pues hay buenas piezas como les digo bastante y bastante es buenas piezas citas ahí está ese supra que está muy padre escala 1 1.18 me parece y pues es todo amigos todo lo que lo que hay por estos rumbos ahorita voy a ir a los funcos porque ando buscando una pieza silla y nos vamos nos vamos a otra tiendita a ver qué que nos encontramos pues amigos coleccionistas estamos llegando aquí a una target que casi nunca vengo y vean lo que hay nomás colgadito están los yetas 1 2 3 2 hello kitty 4 4 4 yetas 4 hello kitty colgaditos sin problema es me voy a llevar un par yo creo de cada uno y pues vamos a ver qué más encontramos porque parece que acaban de poner una una cajita de de las que encontramos red edition y no sé si ya lo revisaron o no sé si así vienen pero hay dos cajitas así es que le vamos a echar mano vamos a ver aquí en esta área bien nomás amigos un batimóvil más un batimóvil más y el audi r8 muchos este me estuvieron pidiendo el audi creo que nos lo vamos a llevar estas cajas es nueva vamos a ver y pues ya amigos son todas las que hay r8 y un batimóvil y al momento llevamos el hello kitty y dos yetas vamos a echarle un vistazo a las partes que están aquí necesito ver dónde pongo mis piezas para para empezar a buscar y vamos a ver qué pasa amigos pues vamos a empezar a desacomodar un poco y pues vamos a mover un poquito de piezas para ver qué nos encontramos como les digo no sé si esto ya lo revisaron pero ya nomás aquí tenemos un otro red edition primero que sale ojalá y saliera algún super sepa muy muy chingo pero no les voy a desacomodar todo su su onda amigos simplemente vamos a moverlos y después los ponemos para atrás sale un otro ojalá y salga más este lo que viene siendo ahí está un treasure hunt que viene siendo el carrito de salchichas y vamos a ver ojalá y salgan más mustangs que los mustangs son los que solo tengo uno pero vamos a ver qué pasa aquí están los de batman vamos a ver voy a revisar un poco amigos y si encontramos algo chido con gusto se los mostramos pues como ven amigos si hay un mustang aquí está un mustangcillo de red edition ya vamos sacando dos a custom auto y como ven aquí otro custom auto como ven este hay lo que viene siendo de todo un poco ahí están las barbies pero ya saben que esas piezas no las no las agarro así es que se quedan las barbies miren este también es un red edition esto es de una edición pasada todavía más más atrás de los que estamos sacando así que también nos las llevamos porque pues puede ver personas que las busquen y pues ahí está una piezas para para esas personas la vez pasada hemos mandado muchos red edition bastantes y pues ahorita lo que veo van a salir otros cuantos más para los que no alcanzaron pues va a haber alguna piecita red edition vamos a ver que más sale que está otro barbie está está mala yo no sé si ya revisaron esto o no pero si no es así esta es la nueva de las tortugas ninja esta es la nueva que está saliendo y aquí viene el primer McLaren red edition vean que chulada amigos que chulada si este a veces vale la pena darse la vuelta por diferentes tiendas como les digo esta tienda esta es bastante buscada bastante bastante buscada vale la pena a veces darse una vuelta por tiendas que no conoce uno porque vean las sorpresas que se pueden encontrar como les digo yo a esta tienda casi no vengo me queda un poco lejos de mi casa y pues vean las chuletitas que nos encontramos yo he revisado varias cajas así nunca he encontrado un super si vienen EDs de repente pero super nunca nunca he encontrado esperemos que que si salga aquí está otro McLaren vean que chulada otro McLaren PT1 y pues ay ojalá y fuera es tan super pero no no lo ves vamos a seguir buscando amigos y ya saben si vemos algo chido pues nosotros se los vamos a mostrar bueno bueno seguimos con la segunda cajita es como les digo no se si ya lo revisaron miren nomás lo que encontramos la Hello Kitty primer Hello Kitty que encontramos amigos primer cool combi que encontramos no se si esta ya esta revisada pero si ya esta revisada dejaron piezas muy chingonas y el primero que encontramos esta bastante chida esta cool combi así es que vamos a seguir buscando amigos a ver que que mas nos topamos en esta gran gran cacería yo pensé que me iba a ir en blanco pero al parecer esta es una cajita de piezas nuevas así es que pues vamos a buscarle a ver que que nos tiene de parado aquí no creo que salga en Red Edition pero si acaso salen pues ya saben amigos se las mostramos pues amigos aquí seguimos buscando y han salido muchas Barbies a parecer es como la caja que pusieron allá donde donde este fui ayer que estaba el chavo buscando solo ha salido un Hello Kitty que es el que me gustaría que saliera más pero solo una así es que vamos a seguir buscando a ver si tenemos suerte de encontrar algo más que que esto como les dije en esta caja si no viene lo que son los yo creo que por fin me voy a llevar uno de estos porque no me lo he llevado hasta el momento así es que ahora si nos lo vamos a llevar y como les digo ojalá y saliera algo chido no sé no parece que revisaron la caja así es que pero simplemente no han salido buenas bueno han salido un chingo de piezas muy chingonas en la caja de arriba no me puedo quejar en esta si la verdad que no hay red edition no hay nada de eso entonces es como una caja más reciente pero estamos más que contentos porque pues si a pesar de todo salieron piezas muy chidas como les digo de Barbie hay muchas ahí viene otro par este no ha salido ninguna tarjeta como se llama esta de Barbie no ha salido ni un ID tampoco no ha salido nada de eso es algo raro pero pues ni modos así es la suerte a veces a veces tocan buenas buenas piezas a veces no en esta caja si no traía pero la de arriba traía muchas buenas así es que pues amigos yo creo que esto va a ser el fin de de esta cacería encontramos muchos red edition encontramos los Jetta encontramos los Hello Kitty y encontramos un Batimóvil o sea que les puedo pedir fueron super chidas las piezas por último me voy a llevar este este Nissan y pues yo creo que nos estamos despidiendo ya que ya fueron bastante bastante las piezas subiendo que tenga una tarjeta más buena voy a llevar este yo creo y pues ahora si amigos vamos a hacer el reencuentro de los daños está lleno aquí no sé si le doy una ojeada que parece que ya está revisado pero pues amigos vamos a ver en los los que vienen siendo de ahorita acaba de colgar el muchacho no sé que puso la verdad sé que anduvo por aquí pero al parecer no no hay nada más amigos ya saben si les gustó este video los invito a que se suscriban a mi canal lo compartan le den like y pues nos vemos en el próximo video hasta pronto chau